La participación de Wendy Guevara en el reality show La Casa de los Famosos no solamente nos dejó momentos virales como este Sino también grandes lecciones sobre el respeto y la empatía hacia la comunidad trans Un grupo que durante los últimos años ha sido fuertemente violentado y vulnerado en el país Y es así que durante los dos meses y medio que duró el programa La pérdida como también desconocida logró reeducar a la población mexicana en relación a este tema O por lo menos así lo considera Ana Eugenia Rodríguez, la regidora trans en el municipio de Monterrey Quien habló con nosotros y nos comentó cómo se puede aprovechar el fenómeno Wendy Guevara Para garantizar el bienestar de esta población en México Ana, antes que nada, muchísimas gracias por aceptarnos Muchísimas gracias a ustedes y agradezco doblemente el interés en elevar la conversación Más allá de lo que sucedió en este reality show Y darle como la oportunidad de que el tema se convierta en una construcción En una nueva construcción social aprendida sobre cómo el respeto a todos los seres humanos Hace de un mundo cada vez más empático pues un mejor lugar para vivir Claro, quisiera iniciar ya de lleno Ana y preguntarte ¿Beneficia o no? Porque has dado que ha sonado mucho en las redes sociales Y en las conversaciones de mesa ¿Beneficio o no la participación de Wendy o este fenómeno Wendy Guevara a la comunidad trans? Por supuesto, nos ponen en el centro de la conversación, eso es lo más importante Siempre es muy apropiado saber que para cambiar o un movimiento que busca cambiar En favor de un sector poblacional o cualquier lucha social o cualquier manifestación de mejora Inicia con un punto y el primer punto es la visibilidad ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son las personas? Y justo eso es lo que logra Wendy con una bomba mediática Aquí estamos, somos visibles, existimos, hemos resistido y queremos un mundo mejor Y queremos acceso a una vida menos violenta Porque justo lo que comentabas, pues sí, todas pertenecemos a un sector de la población mexicana Que ha sido históricamente vulnerado, atropellado en sus derechos humanos, invisibilizado, precarizado Y un sinfín de argumentos que pareciera que nos estamos revictimizando Pero es justo el momento en el que todo eso se tiene que hablar, todo eso se tiene que exponer Y al nivel en que Wendy lo logró es enormemente beneficiable para la población trans Claro, porque sí me gustaría en la que mencionáramos y déjamos una radiografía De cuál es la situación de la comunidad trans en tanto Nuevo León como en México Recuerdo que durante los últimos años los titulares lamentablemente eran sobre crímenes de odio Sobre violaciones, sobre violentaciones ¿Qué era lo que se hablaba de la comunidad trans? ¿Nos puede dar un panorama actual de la comunidad? Desafortunadamente seguimos teniendo este tipo de notas México es el segundo lugar del mundo que más mata mujeres trans Y el hecho de que exista este, que ni siquiera está tipificado como delito del transfeminicidio Hace que esto se vuelva lo que buscamos, que se nombra Si no hay algo que se nombre, si no se nombra no existe Y por eso entonces creo que el país está en este momento en el que ya somos visibles Wendy viene a ratificarlo En el que las personas que tenemos cierta visibilidad Somos sobrevivientes y herederas de una lucha que ha costado muchas vidas Y que esas vidas son el único indicador de lo que te estoy diciendo Porque en las fiscalías no tienen datos Necesitamos la empatía de la gente Necesitamos, no sé si decir el apoyo Porque en verdad no quisiera que me apoyaran Quisiera que nos respetaran Esto es lo que buscamos Creo que la situación actual Y vámonos a lo local Sigue habiendo mucha discriminación Seguimos batallando con reglamentos Con leyes que hablen de la discriminación Porque parecen ser temas menores Cuando te estoy diciendo que somos el segundo país que más mata mujeres trans Y el asesinato de mujeres trans muchas veces Viene desde la desinformación Desde la construcción social De no incluirnos Y desde el aprendizaje de que somos ciudadanas de segunda Esta cultura machista que impera en este país todavía Nos pone en este dilema Es que, ¿para qué son así? Y ustedes tienen la culpa por ser así Y ustedes son trabajadores sexuales y matillistas Que quieren en la política y que quieren en las empresas Pues quisiéramos tener la oportunidad de decidir en un piso parejo para empezar ¿Sabes? A donde yo quiera enfocar mis sueños Que sea desde un piso parejo en el que todas las personas pudieran decidir A nosotras todavía no nos dejan decidir Y eso es una realidad Creo que el hecho de que Wendy esté llevando el tema A un nivel mediático impresionante Habla de que sí estamos avanzando Pero también habla de una responsabilidad enorme De que no quede ahí nada más En la figura del momento Sino que necesita esa población Para no tener otra figura del momento Y que podamos ser más normales En un ambiente social Creo que lo que La situación actual de las mujeres trans O de la población trans en el país Es esta Hoy tenemos visibilidad Hoy tenemos un poco más de respeto Pero necesitamos legalidad Necesitamos respeto a nuestros derechos Desde el marco jurídico ¿Y cómo se puede ¿Cómo puede la comunidad trans aprovechar este momento Para exigir o para presionar a las autoridades? Creo que también va de la mano Ella llegó a un espacio Público De entretenimiento Que tuvo un alcance impresionante Millones de personas la vieron Millones de personas votaron Para que ella ganara Una mujer trans compitiendo Vamos a llamarle cualquier tipo de competencia En un ambiente heteronormado Y gana el primer lugar Una mujer trans Esto habla de que Ya es empatía Ya es respeto Pero lo que no se debe de perder Es esto La lucha por nuestros derechos Ni siquiera ella sabe Cuáles son sus derechos Como mujer trans Y no la debemos de culpar Porque si por ahí Vean muchos comentarios Es que ella dice que se refieren a ella en masculino Y ella Es esto La precariedad Porque ella no tiene conocimiento De sus derechos Porque Y lo declaró públicamente No tuvo acceso a la educación ¿Por qué no tuvo acceso a la educación? Porque desde temprana edad Fue abusada sexualmente Violentada de los espacios Y entonces Huyes de donde De donde puedes tener información De lo que es El derecho a la vida O el acceso a una vida digna Porque pues La única forma En la que puedes sobrevivir Es la precariedad ¿No? ¿Y qué podemos hacer? Pues que Todas las personas Del país Que votan por ella Y que ahora sienten empatía Por Wendy Empiecen a sentir empatía Por el respeto A nuestros derechos Empiecen a dejar de sentir O provocar Acciones Y dinámicas Machistas Misóginas Violentas Para que nosotras podamos tener Esta Ímpetu De pertenencia A la sociedad Que se nos quita Cuando se nos empieza A violentar Creo que el trabajo Tiene que ser en conjunto Ustedes la vieron Y ella se expuso Entonces Ahora somos visibles Gracias a ella Pero ustedes también Tienen mucho que contribuir En este fin Del machismo Hacia nosotras ¿No? Porque es machismo Lo que nos violenta Entonces creo que Que es bien fácil Ayer lo estaba diciendo También en otro espacio ¿Qué te parece Si en vez de darle muchos likes A Wendy Empiezas a decirle a tu amigo No le digas así No le llames él Si la estás viendo como mujer Respeta su identidad Respeta su derecho No la violentes en la primaria No la violentes en la secundaria Que te parece Empezamos a educar a nuestros hijos A que las mujeres trans son mujeres Que no te vas a convertir en trans Por juntarte con ella Porque esto no es gripa Y no se pega Pero que si vas a ser Un ciudadano más empático Justo como lo estamos viendo En las redes sociales Y en todo el apoyo que recibió Wendy Para cualquier persona trans Que te encuentres A lo largo de tu vida En cualquier espacio Si has visto Ana O te percataste Una diferencia de comunidad En estas fechas Vaya Desde que inició el reality show A una vez que terminó O sea Si notaste una mayor empatía Por parte de mucha población Que a lo mejor antes no convivías Claro Y es que eso se vuelve Un ejercicio educativo ¿Sabes? O sea Es esto Cuando hablamos de que somos Violentadas y vulneradas Es porque somos invisibilizadas Nadie quiere hablar del tema Este tema Lo ven como Estigma Y como morbo Y como Otra vez Ciudadanas de segunda Ahora el debate se abrió Pero Millones de veces más ¿No? Entonces creo que Que si cambia Claro Pero Cambia para bien El chiste es no soltarlo Y no retroceder ¿No? Que lo que siga No sea una nueva Bueno Eugenia Ni una nueva Wendy Ni una nueva diputada Sino que sigan muchas personas Siendo respetadas En el mismo mundo En el que vivimos Todas y todos ¿No? Ahora Ahora Obviamente tanta atención mediática Pues va a provocar también Algunas voces en contra Hemos escuchado Hemos leído Personas que no están de acuerdo Justamente del ejemplo De comillas Que pudo haber dado Wendy En la Casa de los Famosos Lo que puede representar ¿Qué opinión tienes de ellos? ¿Qué mensaje tienes para ellos? Pues es esto O sea Imagínate que es la primera vez En la historia De la televisión mexicana Que expones a una A una personalidad trans Con sus realidades propias Trans A muchos no les van a gustar Para algunos van a ser groseras Para algunos van a ser imprudentes Para algunos van a ser violentas Pero ¿Cuántos ejemplos De comportamientos no correctos Hemos visto en hombres y mujeres A lo largo de la historia? Aquí de lo que se trata Es de que se ocupen los espacios Que se normalice nuestra presencia Más allá de la identidad Existimos seres humanos Buenos y malos Más allá de la identidad Existimos personas Hay personas que buscamos hacer Un bien común Un bien social O un mal común Y un mal social Más allá de la identidad Hay personas con buenas prácticas Y con malas prácticas sociales Con conductas reprobables Con conductas admirables Entonces déjame ocupar el espacio Y después me criticas Porque no podemos criticar a alguien Que dijo una mala palabra O tuvo una mala expresión Ya estamos entrando en la recta final De la entrevista Pero sí me gustaría preguntarte Desde el punto de vista A lo mejor marketing Mucha gente digamos aplaudió Que Televisa Una empresa gigantesca Que anteriormente Pues no ofrecía Ese tipo de contenidos Hay aceptado Que una mujer trans Ingresara a este famoso reality show Que prácticamente fue El personaje que les dio La visibilidad Y que le dio la atención Y creció el rating Sí, básicamente Ya se está pensando En una segunda temporada Y se planea Lo que ellos llaman Repetir la fórmula de éxito Que en este caso Sería con algún otro personaje En este caso Creo que es también Kimberly ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es bueno que se le dé Un nuevo espacio? ¿O lo ves más como Una cuestión de marketing? De simplemente Aprovecharse el momento El auge De la comunidad trans Para tener rating La televisión funciona De manera monetaria ¿No? Tienes un proyecto exitoso Entra mucho dinero Por parte de los patrocinadores Y entonces tienes que Replicar fórmulas Que te dan éxito No puedes experimentar Aunque a veces sucede Con fórmulas Que no te van a dar Nada de ganancia Eso es una realidad Pero si esa ganancia Está creando Precedentes educativos Para eliminar la violencia En un país violento Dale a todas Las que quieras incluir ¿Sabes? Creo que ya ocuparon Creo que ya ocuparon Los hombres y las mujeres Heterosis normales Todos los espacios Que se podían ocupar Hoy estamos hablando De un avance Creo que estamos viviendo El siglo de los derechos humanos Y para que el siglo De los derechos humanos Pueda penetrar De manera social Y en un alcance mediático Tenemos que nombrar A las personas Que no tienen acceso A sus derechos humanos Todavía en México Para empezar ¿Sabes? Creo que sí Que sí La fórmula De educar Cómo se respeta El derecho A la movilidad Cómo se respeta El derecho Al medio ambiente Cómo se respeta El derecho A todo ¿Sabes? A todo Me está dando rating Y está llegando A millones de hogares Repítelo toda la vida ¿Sabes? Ya me cansé De personajes ridiculizantes De personajes violentos De personajes Que desde el machismo Construían narrativas Que nos matan A muchas personas En este mundo Entonces sí Si a Televisa Le da éxito La fórmula De lucrar O de colgarse De un tema Que antes era Como visto Desde el amarillismo Para cambiar Las narrativas Y las realidades De un sector De la población Que te repito Ha sido históricamente Violentado Dale Déjalas llegar a todas Porque esto es educar Esto es concientizar Esto es normalizar La presencia De grupos Vulnerados En la narrativa social Común De todos los mexicanos Perfecto Y finalmente Ana ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es tu predicción? Que me inviten A mí también Cuatro millones Imagínate Cuatro millones Muy buenas ¿Cuál sería tu predicción Para los próximos años Aprovechando este fenómeno Este efecto Wendy Yo creo que sí Y va Ya estamos En un camino Hacia más inclusión Creo que ahora La inclusión Debe de ser horizontal Esto que permita A las mujeres trans No solamente Ocupar los espacios Sino tener toma De decisiones En los espacios En los que se ocupan Creo que Que sí pronto Y no pierdo La esperanza De que pronto Podamos tener Infancias trans Con conocimiento De lo que son Padres y madres Responsables De lo que son Las vidas De las personas trans Es bien importante Decir Ni Wendy Ni yo Ni ninguna mujer trans Nos hicimos trans A los veintitantos años ¿No? Crecimos Como Invisibilizadas Esto es Esto es la palabra Justo Nacimos mujeres trans Invisibilizadas Porque no se tenía Conocimiento Porque no había En la gente Que nos rodeaba Un conocimiento Educativo Lúdico Responsable Sobre lo que Nosotras éramos Nosotras no tuvimos Un libro Que hablara De la historia Del movimiento trans No había un libro Que hablara De la biología De las realidades físicas trans Y creo que no sigue existiendo Entonces Creo que si ya Hemos avanzado Desde el activismo Desde lo mediático Desde lo político Si muy pronto Tenemos que llegar A ese entendido De que las realidades Van a cambiar Cuando en verdad Tengamos un poco Más de conocimiento Desde la educación El tema es La educación Más allá De la inclusión Creo que Que no necesitaría Que me invitaras O que me dejaras llegar Necesitaría que me respetaras Para poder yo decidir En dónde quiero estar Qué quiero hacer Con mi vida Como todos los demás Entonces creo que Ese entendido Es lo que Lo que debemos de elevar Lo que no debemos de soltar No nos falta educación Para podernos respetar Entre iguales Ana Eugenia Rodríguez También pasó a la historia Al ser la primera mujer Trans electa Como regidora en el país Y durante los últimos años También ha destacado Su labor En el activismo Regiomontano Para Horacero Web Informó Emanuel Suárez Gracias